Decaer piedras negras Atravesando mis venas y andé a bailar rosas blancas en los patios y una estrella En los patios y una estrella será mi azul bienvenida Me he de reír de las brujas y he de bailar con las brisas Y andré a volver ese ceniz a las musas que hoy me cobijan Comiencen a andar llorando, no tengas que ausentarme Guay de aquel que no eche compras para mis pasos errantes Llegué en la noche conmigo pa' que la muerte resbale Ganas de andar falleciendo, ninguno nunca he tenido Es la vida que me llama como la noche a los grillos Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido Que vengan con leña vieja, no vayan a andar echando Tus malos verdes respiran, no los anden asfixiando Rigen con fuegos de cumple a los surcos que hoy voy sembrando Si hoy me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo Digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos Si tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por el esquí Y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa Se van tras de un faltenmeido con la baraja encendida Ganas de andar falleciendo, ninguno nunca he tenido Es la vida que me llama como la noche a los grillos Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido Como la noche a los grillos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video